Y que tal chavales, pues espero que estén muy bien, así que vamos a empezar con el vídeo a duplicar coches en PS4 y la Xbox, ¿vale? Así que vamos a empezar, necesitamos coches para duplicar, ¿qué coches podemos duplicar? ¿Vale? LG retro, que es un LG normal, que vale 0 dólares pero lo transformas en retro, creo que necesitarás unos un millón y algo para hacerlo perfecto Y si no, pues un Easy, ¿vale? Que es este coche amarillo que estáis viendo aquí, bueno no tiene por qué ser amarillo, me refiero que es el Easy, el Easy clásico, son tres, ¿vale? Son tres diferentes, cuando te compras el Easy lo puedes transformar en uno de estos Y luego necesitamos plaza de aparcamiento en el centro de operaciones con plaza de aparcamiento No taller de vehículos y armas porque no te va a funcionar, así que plaza de aparcamiento, búnker y instalaciones y poner puntería libre ¿Por qué pongo puntería libre? Para unirme a alguien que tenga puntería diferente Este truco lleva mucho tiempo funcionando, así que lo vuelvo a subir porque sigue funcionando y ya está ¿Qué más necesitamos? Pues estoy en la sesión por invitación, nada más Así que lo que vamos a hacer primero es meter el coche en el centro de operaciones, ¿vale? Y luego ya chicos lo sacamos, ¿vale? Sacamos el vehículo que queremos duplicar Que es este, estos son placas limpias, ¿por qué? Porque luego cuando duplicas tú lo que va a pasar es que vas a tener dos coches pero con diferentes matrículas Y si son dos coches con la misma matrícula pues son sucias y solo vendes uno y ya te sale el límite de ventas Así que estos limpias pues vendes, yo que sé, tres, dos al día o cuatro o como mucho Así que dejamos el coche aquí en la entrada como siempre y nos vamos a las instalaciones Me cambio de conjunto, siempre dejo la puerta abierta, me cambio de conjunto Si perdéis el coche o cualquier cosa es vosotros que lo hacéis mal o algo También he dejado un vídeo que como recuperar el coche, ¿vale? Me ha pasado en el vídeo anterior de duplicar antes que este Me ha pasado que he perdido el coche y lo he recuperado en el mismo vídeo Y también que lo he duplicado una segunda vez y me sacó con el coche a la calle O sea, de las instalaciones al acelerar me sacó a la calle Que también os lo he dejado en el vídeo como lo hago para que me salga bien después Y nada chicos, ahora nos damos de alta en su cruiser y nos vamos con un buzzard, ¿vale? Con un buzzard nos vamos a las instalaciones Que igual podéis ir en un coche a la calle o a pies de asfalta Pero coches personales, o sea coches tuyos no podéis ir con ellos hasta las instalaciones Porque a la hora de montarte el coche que has dejado pues va a cambiar, ¿vale? O sea, se va a devolver a su sitio, así que no te va a servir para nada Tendrás que ir en un buzzard y ya nos vamos a las instalaciones Dentro de las instalaciones que tenemos no necesitamos nada Solo necesitamos tener el coche comprado que es el LGRH8 ¿Vale? Y también estaba pensando chicos, si queréis saber que de donde sacamos todos los trucos Todos, me refiero a todos, todos Os digo de donde, hago un vídeo, os explico todo tal cual Los trucos siempre están en inglés Y lo que hacen es traducirlos Así que nadie, los trucos son suyos ¿Vale? Ya sabéis a que me refiero Porque yo subo vídeos Y cuando entro a comentarios en revisión para ver Hay mucha gente que me dice ¿Por qué no le das créditos a? ¿Yo por qué le voy a dar créditos a? Si no son suyos O sea, que no son suyos Que tampoco me quiero meter en ese mundo Pero me fastidia un poco que siempre estén comentando niños que no saben nada Y vienen a quedar por culo todo el rato Y no quiero eso O sea, yo quiero tranquilidad Yo lo subo cuando quiera, hago lo que quiera con mi canal Y a quien no le guste, pues que se vaya de mi canal Y ya está, yo no tengo ningún problema con eso Se va uno y vienen diez Que no pasa nada ¿Vale chicos? O sea, me refiero que si queréis saber donde sacamos los trucos es súper fácil Entrar a Google, ¿vale? Y escribir Seven Sins Y os llevará a una página web Que es un foro donde ponen todos los trucos Tú entras Le das donde pone Grand Theft Auto V Luego te sale glitching No sé, que haga una tontería Así que pone glitch Yo qué sé Porque salen más opciones Sale foro para hablar Sale foro para comunidades Foro para crews En fin Salen un montón de cosas Así que te lo das a glitches Y ya pues entras Y entras y te salen los que están parcheados Los nuevos Los que siguen funcionando Te sale todo Y lo único que haces es entrar Y traducirlos Están en inglés O te lo sé de español Y haces un vídeo Y lo subes Y te vienen acá a tocar los huevos Diciendo que le des créditos a alguien ¿A quién le va a dar el crédito? Eso no son suyas Solo porque él tenga más suscriptores No hay que dar los créditos La mierda Así que nada chicos Estoy aquí en las instalaciones Vamos a esperar ¿A qué? No sigue el EJRH8 Yo sé que a mucha gente le va a doler esto Sé que a mucha gente va a decir Ay no sé qué No, que no, que no sé qué Porque Para ellos es un ídolo Que está ahí pensando en ellos Pensando en dinero Y nada chicos Que es un rollo esto Vale Que es un puto rollo Por eso quiero pasar un poco a PC Que me divierte más Con un mod menú Que todo el mundo sabe dónde viene Que estar subiendo trucos Que la gente te viene aquí a fastidiar ¿Sabéis? Así que nada chicos Estoy aquí en las instalaciones Seguimos con el truco No voy a comentar nada más Y si la gente quiere un vídeo ¿Vale? Quiere un vídeo hablando de esto Yo lo hago encantado ¿Vale? Un vídeo os explico dónde saco los trucos Dónde los veo Dónde los traduzco O sea traducir Google Pones traductor Y te sale Y coges el texto que está en inglés Lo pone Te salen español los pasos Y lo haces en un vídeo Y ya está Y los trucos En fin Sigamos Nos vamos ¿Vale? Estoy esperando aquí Que me llegue el coche Porque lo tenía que haber comprado antes Y no lo he comprado Porque se me ha olvidado Y nada Aquí vamos a esperar a que nos llegue Que me llegue el EJRH8 Y seguimos con el truco ¿Vale? Y nada chicos Pues aquí nos llegó el EJRH8 ¿Vale? Nos llegó el EJRH8 Y nos vamos a ¿Dónde está? La recepción ¿Vale? Vamos a hacerlo con la recepción Que es más fácil Y lo único que hay que hacer aquí Es unirte a alguien Que tenga puntería diferente Que ya lo he explicado mil veces Te unes a la misma persona dos veces Este sale una puntería diferente A la primera Está bien Si sale una igual que la primera Es porque tienes que buscar otra Así que me uno a alguien De puntería diferente Acepto a la primera Rechazo a la segunda Porque ya sé que tiene puntería diferente Y ya está Entramos al mapa Y nos vamos aquí A las actividades Si iniciamos una actividad Nos dará un error ¿Vale? Ahora lo vais a ver Cuadrado X Nos dirá que No está disponible Ahora le damos a botón derecha Botón derecha Y luego ya le damos X Para volver al menú Porque nos sacaron menú Ese que estáis viendo en pantalla ¿Vale? Y abrimos otra vez el mapa Y iniciamos una actividad de nuevo Cuadrado X Círculo y círculo Todo el rato Para cancelar todo ¿Vale? Para cancelar todo Y ya nos vamos hacia el coche Que vamos a transformar En un Easy Así que vamos allá chicos Vamos allá Tengo un LDRH8 ahí arriba Que es el gratuito Se va a transformar En un Easy después Si por ejemplo Saca con el coche Solo tenéis que volver a hacerlo Cambiar de sesión Y volver a hacerlo Y ya está Así que vamos allá Fijaros en la matrícula Que os dejaré ver la matrícula aquí Termina en 12 ¿Vale? 412 Aceleramos todo el rato Con R2 Todo el rato Y luego nos unimos Alguien de puntería diferente Ahí está Me uno Me sale la primera alerta La acepto Y la segunda La rechazo Y esta la acepto Y hasta me sacará De las instalaciones Si no te saca De las instalaciones Pues abrís el mapa Y teletransportas Inicias una actividad Que esté cerca De tu búnker Te unes a alguien Que tenga puntería diferente Aceptas la primera Rechazo a la segunda Y te va a teletransportar Pues a ese sitio Así que a mí Me saco de las instalaciones Así que perfecto Ahora vamos a pedir Un buzzard otra vez Y nos vamos A nuestro búnker Y aquí estamos ¿Vale? En el búnker Nos vamos Y vamos a encontrar Nuestro coche Pues ahí ¿Vale? Nuestro coche anterior Como estaba antes Si por ejemplo Ahora entras Y el coche no está Cambias de sesión Dar a solicitar vehículo Personal O simplemente Sal a la calle Pide centro de operaciones Que lo hice en el vídeo anterior Y le das a solicitar Vehículo personal Y te saldrá Y ya está Y si Pues nada Esto no es obligatorio Lo haces o no lo haces Y ya está Vamos a ver La matrícula Termina en 0,2 creo Ahora vamos a ver bien ¿Vale? Termina en 0,2 Al montarnos Tiene que cambiar Y coger la de LJRH8 Ahí está Termina en 412 Igual que el LJRH8 Ahora ya lo guardamos En el centro de operaciones Es importante Porque si ahora vuelves A salir de aquí Pues no se va a guardar Se transformará En un LJRH8 Así que lo primero Que tienes que hacer Guardarla en el centro de operaciones Y luego ya pues La sacas Y la vendes O haces lo que quieras Con ella Así que ahora ya La saco de aquí Y vamos a llamar al mecánico Para que veáis Que se ha duplicado ¿Vale? Vamos allá Si aquí no os deja salir a pie Porque si queréis Volver a duplicar No os deja Pues como os he dicho antes ¿Vale? Teletransportaros Buscar alguna actividad Que se acerca A las instalaciones Le das al cuadrado de X Te entras a esa actividad Y ya pues Te unes a alguien De puntilla diferente Aceptas a la primera Rechazas a la segunda Y ya la tienes ¿Vale? Y ya teletransporta Igual que voy a hacer aquí Creo Si no pues no lo voy a hacer Para que si ya sabéis Cuanto vale este coche Así que vamos a llamar al mecánico Para que veáis Que antes tenía un Easy ahí Y un LJRH8 Ahora tengo un Easy aquí Y dos en las instalaciones ¿Vale? Ahí está Uno y dos ¿Vale? Ahí está Uno se ha duplicado Y nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo Cualquier cosa Dejadme en los comentarios Y mejor informaros Antes de comentar ¿Vale? Lo digo por la gente Que no sabe nada ¿Vale? Primero es la información Luego ya puedes comentar Y opinar Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Gracias.